El momento de la contrajugada llegó para la empresa Televisa, la cual prepara todo para lanzar el programa Pequeños Gigantes y a raíz de lo ocurrido surgieron ciertas interrogantes sobre los artistas que integrarían el grupo de jueces. Una columna del Heraldo de México del periodista Alex Caffi dio a conocer que la firma de San Ángel se dio a la tarea de buscar a los artistas ideales para formar parte del concurso Pequeños Gigantes. En la columna del presentador de espectáculo se dio a conocer que la firma Televisa mantiene ciertas charlas con el cantante Miguel Bosé para invitarlo a ser juez en Pequeños Gigantes, un hecho que permanece en el plano del rumor. Para completar la información sobre los jueces que trabajarán en Pequeños Gigantes, Alex Caffi relató que la televisora también platica con la actriz proveniente de Argentina, Laura Fernández, por lo que seguramente se contará con su presencia en la emisión. Alex Caffi afirmó que la también bailarina y conductora de televisión examinará si a su agenda de trabajo puede insertarse un viaje a la Ciudad de México una vez a la semana para integrar el jurado de Pequeños Gigantes. El periodista recordó que actualmente Laura Fernández se encuentra en Argentina participando en la apuesta teatral Sugar, motivo por el cual su destino en Pequeños Gigantes se determinará por la forma en la que cuadre su agenda de labores. Por el momento, Laura Fernández no se ha pronunciado al respecto, motivo por el que los medios de comunicación la buscarán más adelante para conocer su versión. Fotografía, Instagram, arroba Pequeños of, el comercio y YouTube con información de El Heraldo de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments